La tragicomedia es nuestro hogar y uno ya no sabe si reír o llorar Al mundo el absurdo lo gira si nos dirigen los peores genocidas Dime tú que esperar de un lugar donde el fascismo es legal y tal y tal Quien ríe último ríe mejor y en esta tragicomedia voy a descojonarme yo Andando por la calle con cara de funeral sonriendo por dentro no todo va tan mal Elemental querido Pablo hoy por ti beberé investigando motivos para seguir en pie En la cuerda floja aún gritando fuerte rapeo las hojas que me arroja la muerte Mi boca es un volcán que no podrán detener si quema como mezclar absenta y MD Ya no muerdo el cebo del miedo porque la herida es la herida que abro y bebo Quemaría con un soplete el bigote de aznar gritando Vete no merece respirar Esos cerdos nos tratan como máquinas recuerdo que hay que dejar sus mentiras inválidas Años pasan y siguen en el poder Más esa farsa la podemos romper Aquí nada nuevo apocalipsis en mis huevos El cielo está negro, da igual yo me elevo Chica, hoy no podemos vernos Estoy domando a los perros del infierno Ladran cosas con demasiado sentido Como que he perdido la cabeza entre tu vestido Muerden a mi ángel protector excitados Porque les pone que aún no me haya matado La tragicomedia es nuestro hogar Y uno ya no sabe si reír o llorar Al mundo el absurdo lo gira Si nos dirigen los peores genocidas Dime tú que esperar de un lugar Porque el fascismo es legal y tal Quien ríe último ríe mejor Y en esta tragicomedia voy a descojonarme yo El PSOE merece que a piedras le inviten Esta rabia no la callan como la batalla de Sittl Por la gracia de Dios nuestra pasta gastan Campos de concentración pa' curas pederastas Hasta nos dicen que la crisis es culpa nuestra Que metan en un cañón a la ministra de defensa Este piensa 25 horas al día Por eso dará brincos de alegría Si muere la princesa Aún no he puesto bombas señora Si las meten en la serie del PP Gritaré cura Traje rap salvaje como ciegos primerizos Tú pregúntale a tu Dios ¿Qué cojones hizo? Gastamos suela Aunque a menudo duela Buscando sonar en más barrios que camela Soy quien se pierde en la sinceridad de unos ojos Más que viejo verde Seré viejo rojo Noches exiliado bebiendo ron cubano Pesada materialista Me está entresando Sé quien soy No sé que puedes decir tú Prefiero estrellas espaciales que de Hollywood No tiene crédito Mi tarjeta de crédito Pero mi rap lo tiene desde España a México Yo transformo a cabas en carcajadas Como cuando insultando me follabas La extra hipomedia es nuestro hogar Y uno ya no sabe si reír o llorar Al mundo el absurdo lo gira Si nos dirigen Los peores genocidas Dime tú Que esperar de un lugar Donde el fascismo es legal y tal Quien ríe último ríe mejor Y en esta tragicomedia voy a descojonarme y yo ¡Hil solo! Lo haces casi un chino Voy a fumar libre Llegado Vino Conec Until Segundo Vino Do Protef